La Junta de Andalucía acomete la modernización de la primera planta del Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén, en la que se encuentran ubicados los quirófanos, a través de una reforma integral. En concreto, la reforma de las instalaciones comprende la situación de los revestimientos de paredes y suelos por materiales resistentes de fácil limpieza, la renovación de la instalación eléctrica y de iluminación con sistemas LED, la mejora de la pintura y la climatización, la modernización de la red de comunicaciones, el sistema de protección contra incendios y la carpintería, así como la sustitución de la puerta de entrada por una automática que mejora notablemente la accesibilidad y circulación de los profesionales y pacientes.